¡Suscríbete al canal! Brooklyn Queen Oh, bye La vieja se pone conmigo a vacilar Déjala caer, déjala caer Y si se pone a fumar y fumar Déjala caer, déjala caer Y si con otro se quiere tirar Déjala caer, déjala caer Y te haré cuando quiera regresar Y déjate caer, déjate caer Déjame caer Oye, a mi te quiere vacilar Y te vayas a creer bien Oye, que yo estoy todo a tu hogar Así que no vengas a pintar A ti te falta mucho para llegar Vente conmigo, no mire pa' atrás Conmigo tu siempre va bien ganar Y si quieres vacilar Déjala caer, déjala caer Déjala caer, déjala caer Y si se pone a fumar y fumar Déjala caer, déjala caer Y si con otro se quiere tirar Déjala caer, déjala caer Aquí parece que no quiere regresar Y déjala caer, déjala caer Déjala caer Churi mi paloma Gata bien guapa Suelta me tira en la cama Y ataca Guado palo patata Moments que recordamos Hats, sweaty, sexy Hasta nos embollamos Qué chulería Bien rica, real exotic Green is up, easy A diálogo, mami, got it Cuelpito Coca-Cola Amores y cadenas A little way you move Encanto como mover plenas Dejala caer Dejala caer Dejala caer Si se pone a fumar Dejala caer Dejala caer Dejala caer Y si con otro se quiere tirar Dejala caer Dejala caer Acatada con el cabrón Inna sola Dejala caer Dejala caer Dejala caer Y continuándole constancia brutal ¡Ah! ¡Eso que atraviesa, siéntate en mi mesa! ¡Quiero que te espera, baby, que se sequeza! ¡Quiero que te tengo una sorpresa y te voy a soltar mi princesa! Dime si tú quieres más, y si tú quieres más, y si tú quieres más, tu mamá voy a... Dime si yo quiero más, no te pido más, déjate de bla 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 y déjate de broncear Si esa hija se pone conmigo a vacilar, déjala caer, déjala caer Y si se pone a tomar y fuma, déjala caer, déjala caer Dime si tú quieres más, déjala caer, déjala caer ¡Eso que te espera, baby, que se te espera, déjala caer Gracias por ver el video.